El párroco del Santuario de Guadalupe, Refugio López Muñoz, dio a conocer que ante la gran demanda de fieles en este miércoles de ceniza, los sacerdotes de las diferentes iglesias se ven en la necesidad de solicitar apoyo a los ministros, seminaristas y religiosas. Exactamente, hoy 10 de febrero del 2016, iniciamos con el miércoles, miércoles de ceniza. Y yo esperando estos tiempos de conversión. Conversión es dirigirnos hacia Dios. El Papa Francisco ha dado un mensaje muy claro de acercamiento como hermanos. Y por supuesto que esperamos que las iglesias en este día acudan, incluso gente enferma, gente que muchas veces deja de acudir, esperando también el auxilio y volterse hacia Dios. Los niños, los jóvenes de las escuelas, al salir de sus estudios, localizan los templos y yo creo que la gente no se va a dormir después de un arduo día de trabajo sin recibir lo que es la ceniza, que es un signo de saber que somos débiles, caducos, que somos efímeros. El sacerdote manifestó que afortunadamente los valores de las familias duranguenses han permitido que esta tradición se conserve y sea transmitida a los infantes para lograr esa conversión con Dios. Reportó para HP Guadalupe Ramírez.